Saludes amigos, ¿cómo están? Hoy les vamos a presentar un corto video acerca de una gallega Hola queridos amigos, mi nombre es Leticia y vivo en la ciudad de Miami y nací en Guatemala y este canal es acerca de cómo se vive en los Estados Unidos ¿Quieres saber más? Suscríbete Saludes amigos, ¿cómo están? Hoy les vamos a presentar un corto video acerca de una ayuda que le dieron unos ángeles terrenales a una hermana guatemalteca Ella es la hermana Manuela, la cual es madre soltera y asiste a la iglesia Príncipe de Paz en la ciudad de Guatemala y unos ángeles terrenales le entregaron una ayuda económica Gracias, gracias, gracias Gracias por ayudarme Dios te bendiga Si les gustó este video Tienes un dedito para arriba Y suscríbanse a nuestro canal Gracias Gracias por ver nuestros videos Gracias mi gente Hasta luego mi gente linda, bella Chao Hasta pronto Dios les bendiga a todos Hola queridos amigos Mi nombre es Leticia Y este canal es acerca de cómo se vive en los Estados Unidos ¿Quieres saber más? Suscríbete